Muy buenas a todos y a todas, espero que estéis genial desde donde me estéis viendo y vamos a seguir con las aventuras de Link que bueno, realmente no habíamos vivido ninguna como tal, pero sí que habíamos perdido a Zelda en un tornado negro bastante raro y ahora íbamos a intentar encontrarla traspasando el mar de nubes, que recordad que se había abierto ahí como una especie de... bueno, como una especie de agujero en mitad del mar de nubes que nos dejaba pasar así que nada, con la misma ya nos hemos preparado y vamos a ver qué podemos sacar en claro que tampoco es que nos hayan contado muchísimo de lo que está pasando realmente Bueno, pues nada, ¿cómo lo reconoceremos? Pues la luz es a verde gigante en el cielo que ya habíamos visto claramente el otro día y con la misma nos lanzamos a volar Así que nos llamamos al pelícaro Molaría bastante que no hubiera como esta mini pantalla de carga cuando vas a montar a pelícaro, o sea, como que las texturas y tal se vuelven a cargar y no apareces exactamente donde te has tirado pero bueno, pues nada, es aquí donde tenemos que ir Hay un pájaro ahí que lleva como unas 20 rupias Uy, y no, no hemos llegado a cogerlo Vale, y aquí, pues ya podemos saltar a lo que es la región del bosque de Farone Pues muy bonito y efectivamente había continente debajo de las islas flotantes como parecía bastante evidente, tampoco hay que tener una imaginación muy grande pero pues por lo que hemos visto en esa primera caída, el continente es bastante amplio Abrimos el paracaídas Perfecto Y bueno, vamos a ver qué es este sitio que podemos encontrar A ver qué nos cuenta Five Amo, no abrir el paracaídas antes de aterrizar puede acarrear graves consecuencias El amo puede pulsar ZR para abrirlo, aunque si se lo olvida lo haré yo en su lugar Si es verdad, lo ha hecho ella Yo no he llegado a pulsarlo, justo no llegué Y se me activó solo Bueno, nos encontramos en las tierras inferiores Un lugar que para los habitantes de Altaria existe solo en las leyendas Las cuales tampoco habíamos encontrado ningún manuscrito que dijera exactamente eso Pero bueno, tampoco nos hemos dedicado a buscar No sé si quizás en el despacho del director Gaepora podíamos haber encontrado algo así Pero bueno, fijaos, ahí está el mapa Tenemos lo que es Altaria Y ahora estamos en un lugar llamado la Tierra del Presidio Que no es exactamente lo que nos habían dicho del Bosque de Farón Esperemos que esté cerca ¿Aconsejo prudencia, amo? Pues vale Siempre hay que ser prudente Vale, en esta estatua en teoría deberíamos poder guardar Pero la vemos como oscura a esos que está desactivado, vale Así que nada Con la misma venimos aquí Y empezamos a repartir ya más dobles Contra este enemigo clasiquísimo de Zelda Vaya por dios Ya empezamos a manquear Hay una Ya hemos empezado manqueando el capítulo Vais a ver bastante de esto mientras juegue yo Perfecto Vale, hay cinemática Ojo, ojo, ojo Vale Aparentemente vemos como una especie de Aura de energía oscura que sale de la zona de abajo del todo Pero tampoco podríamos atrevernos a decir que es Hoy Que parece estar relacionado con el vallenato gigante este Parece que Link está teniendo ahí como Alguna especie de visión Que la verdad a mí no me gustaría tenerla La de que me va a engullir una puta vallena gigante Pero bueno, total Que la vida sigue y solo son visiones del Inca hasta el momento Pero ahí abajo Parece que hay algo Así que vamos lo primero de todo A ir a investigarlo En cuanto nos deje la cinemática Que sí, que ya nos ha quedado claro que tenemos que ir abajo O sea, es lo único que habéis indicado Bueno Y Esta entrada de aquí Tampoco sabemos muy bien que es Por lo que vemos pues eso Simplemente es una entrada que está cerrada Aparentemente no se abre Está como sellada por Esa barrera mágica Vamos a decir Con ese símbolo ahí del ojito Y nada Con la misma Vamos a coger E irnos para abajo del todo ¿Vale? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues evidentemente nos vamos a tirar Perfecto Ahora sí he abierto yo el paracaídas Perfecto Que para algo está, claro Vale Y ahora fijaos Tú El hijo del destino caído del cielo No sabemos quién nos está hablando Pero aparentemente ya no es Fai Eleva la espada De la diosa Hacia el cielo Y libera su poder para extirpar el mal que nos acecha Lo primero ¿Quién eres y por qué debería creerte y hacerte caso? Pero parece que no tenemos otra opción Esto es un videojuego que tampoco es RPG Digamos esto de decisiones Así que bueno Vamos a hacerle caso Creo que nos han estafado Hemos invertido acciones donde no debíamos O sí O lo hemos acertado Bueno aparentemente no pasa nada Vamos a ver que nos dice Fai Hay novedades Amolink Al usar el rayo celestial He detectado cambios en esta zona Además percibo un aura similar a la del paracaídas del amo en esta zona Deduzco que podría pertenecer a cel Pues genial Confirmo la posibilidad de guiar al amo hasta el origen de la señal Mediante la función de rastreo No vamos a necesitar la explicación Muchas gracias Basta con mantener pulsado Nos lo va a contar igual O sea le hemos dicho literalmente que no Y nos la cuenta igual Nada que pulsamos la flecha hacia arriba Y rastreamos siguiendo con el cursor Vale O sea le damos aquí Seleccionamos a celda Y Pues digamos eso que tenemos aquí Que nos vibra más hacia esta zona Pero bueno Probablemente incluso me atrevo a decir que estará en la puerta Que tiene sentido vaya que sea por donde la La puerta sellada esta probablemente estará por ahí detrás Así que nada Bueno Como vemos eso tampoco hay mucho que hacer No creo que haya ningún cofre relevante por aquí cerca Quizás alguno de rupias Pero tampoco nos va a sacar de mucho Afortunadamente de rupias de momento vamos bien hasta el momento Y nada vamos a encaminarnos hacia Hacia ese sitio de nuevo vale Fijaos Que tenemos como un bosque alrededor de toda esta zona Y aparentemente se accede por la puerta que ahora mismo tenemos sellada Así que vamos a ver como podemos romper la barrera Vale Si seguimos por aquí Pues no nos lleva a ningún sitio Vale Así que vamos a volver a ver que pasa Vamos a Aplicar Esto de aquí Y nos dice clarísimamente que está detrás de esta puerta Vale Y por arte de magia literalmente se ha quitado la barrera Literalmente No hemos tenido que hacer nada Bueno igual meter la hostia abajo al Al cacharro ese Vale y de nuevo pues ya fijaos tenemos ahí estatua para guardar Y estamos como una especie de Bueno templo del presidio que es una especie de templo bastante bastante antiguo Fijaos en la música Muy bonita Y vamos a probar que hay en esta puerta No nos deja ir Aquí tenemos un mini cofre Ahí hay una ancianita Reparó el 100 Vale pues nos han dado una otra botella Ojo Lo importante no es la La poción esta que nos han dado Sino la botella extra Vale Vale Anciana Ah Ya estás aquí joven elegido Llegado del cielo a través del inmenso mar de nubes Pues sí ¿Cómo debo llamarte? Link Está bien bienvenido pues Link Veo que ya dominas el poder sagrado Que imbuye tu espada cuando lanzas al cielo El rayo celestial ¿No es así? Pues sí es así Tampoco tenemos ni idea de por qué funciona Pero nos funciona Eso demuestra que eres digno de la espada divina Que te ha sido encomendada Debes saber que llevo esperando Esperando tu llegado desde hace mucho Mucho tiempo Yo seré quien te guíe Vale ¿Cómo debemos llamarte a ti? Es la gran pregunta Este lugar se conoce como el templo del presidio Y lo erigió la diosa en una época remota O sea que es un poco lo que os comentaba antes ¿No? Que lo que os comentaba en el vídeo 001 Digamos En ese prólogo De Lore Antes de empezar Pues eso Que al parecer Había historia antes de esto Pero Nos la van contando Durante el propio Juego ¿No? Pero tampoco es que Haya pasado gran cosa Tu llegada se predijo Hace mucho tiempo Casi una eternidad En cuanto a la joven sacerdotisa Que estás buscando Ha descendido Hasta estas tierras Guiada por un rayo de luz Todo estaba escrito Bueno Sin embargo La llegada de la sacerdotisa Ha sido diferente A como se describía en las profecías Es obvio Que una poderosa fuerza maligna Trata de imponer su voluntad Para cambiar el destino Cuidado Link Estás preocupado por el futuro De la sacerdotisa Me equivoco Sin embargo Ahora mismo Debes mirar hacia adelante Al igual que ella Tú también tienes Una importante misión Que cumplir La sacerdotisa Ha ido al bosque de Farone Que era lo que nos habían dicho Que era esta zona Para descubrir su destino Partirás en su búsqueda Vale Vamos a mirar aquí el mapa Y con la X Nos han marcado La senda hacia el bosque de Farone Vale Nos van a confiar El poder de las balizas Que es que podemos poner balizas En los mapas Vale Es decir Que ponemos esto así Vale Quieren que lo pongamos En la X Para que Vale Bueno Básicamente nos ha dicho Que las balizas Pues las pones en el mapa Y normalmente se suelen Poder ver Y ahora mismo Nos acaba de abrir Esa puerta Sal por esa puerta trasera Y continúa hacia el bosque Ten mucho cuidado Pues eso haremos Un día la verdad Te será revelada Sé fuerte Y no tengas miedo Como me toca las pelotas Esto de No te vamos a decir Lo que pasa No te podemos contar nada O sea Como trabaja para nosotros Como un puto Pero Como si fueras un perro Pero no te vamos a contar nada O sea Tendrá derecho link A saber algo Digo yo Digo yo Vale Y aquí pues Como veis No hay Nada relevante Por ahora que hacer Aquí en este templo Así que con la misma Nos piramos Para el bosque de farón Y Aquí estamos ya entrando Ahí La luz azul que se ve Es la de la baliza Que no se veía desde el templo Por motivos evidentes Que es que había una pared Y vamos ya para Para el bosque Aquí todo lleno de arbolitos Recordad aquí que en la hierba A veces hay corazones y cosas Y aquí vemos Dejadme en paz Malditos Bueno Vamos a repartir un poquito De estopa Uy Uy Me ha parado esto Perfecto Joder Están fuertes Vale Perfecto Cogemos Pues bueno Disculpad si manqué un poquito Pero el juego Recordad que también está pensado Para que se juegue con Joy-Con O con el mando de la Wii original Y jugamos con esto Pero bueno Gracias por ayudarme Nos ha dicho el tío Que coño es este bicho Diréis Porque aparentemente No es un humano Y efectivamente A ver Ahora nos lo contará ¿Qué eran esos monstruos rojos? Jamás pensé que me encontraría Con algo así en este bosque Por cierto Eres el segundo de tu especie Con el que me topo hoy Últimamente me pasan muchas cosas muy raras Pero bueno Supongo que debo darte las gracias Por los monstruos Así que compartiré contigo Cierta información A modo de recompensa Pues usted dirá Me llamo Marco Goro Y soy un Goro Que se dedica principalmente A investigar el pasado O sea Sé que su especie Es Los Goro Según he leído En unos viejos escritos Más allá de los cielos Existe un lugar conocido Como la isla de la diosa Efectivamente O sea que Fijaos Los que viven aquí en el continente Pues ahora mismo Estamos conociendo Una especie de ellos Que son los Goro Que también tienen su cultura Tienen Todo Digamos Sus historiadores Que están aquí investigando Investigan Sobre nosotros también Y todas esas cosas Por lo visto Estas antiguas estatuas De piedra Marcaban los lugares Desde los que se podía Ascender al cielo Y también Los puntos de aterrizaje Te aconsejo Que examines Todas las que encuentres Cuantas más referencias Tengas en el mapa Más sencillo Te resultará viajar Dicen que esta estatua En concreto Es especial Porque es la que Despertará A las demás De su letargo Puede que parezca Un cuento de hadas Pero yo creo que es verdad Si no lo fuera ¿Por qué razón Hay tantas estatuas Repartidas por todo el mundo? Te ha picado el gusanillo ¿Verdad? ¿Quieres que te cuente más? Sí Anda, tú también Eres un aficionado A las antiguas leyendas Bien, pues escucha Con atención Se cuenta Que los habitantes De la isla de la diosa Montan sobre unas bestias Aladas Enormes bestias Aladas Que jamás se han visto En esta tierra Efectivamente La paz reina En toda la isla Y sus habitantes Adoran con fervor A la diosa Muy bien hecho Dicen además Que su civilización Es mucho más avanzada Que la nuestra Ahí No estoy de acuerdo Porque No hacen ni el huevo O sea No hacen Nada Se pasa en el día Chileando y tal Pero No es que haya Mucha civilización Precisamente Son cuatro casas En mitad del aire Bueno No hemos visto Como es la civilización Civilización Goron Pero suponemos Que mínimo Estaremos parejos Porque es que Ahora mismo La que tenemos En celestia Pues no es gran cosa Pero espera Que me he reservado Lo mejor Para el final Como la isla Es creación De la diosa Está plagada De maravillas Con las que Solo podemos soñar En esta parte Del mundo Todos Todos los edificios Son de oro El agua sagrada Brota sin cesar De sus manantiales Y otorga La eterna juventud Los árboles Dan frutos Capaces de curar Enfermedades Las calabazas De los huertos Nunca se pudren Y las flores Jamás pierden su color Y por si fuera poco El clima es siempre agradable Nadie pasa frío Ni calor Es como si vivieran Una primavera eterna ¿No te parece increíble? ¿Quieres que te cuente Aún más cosas? Venga va Me parece que Es una versión Un poquito dulcificada La que les han contado Porque algún tornadillo Que hay Y tal Si que Si que hay O sea que Bueno Por Goron Ya veo que la historia De la isla de la diosa Te ha calado hondo Sin embargo Me temo Que vamos a tener Que dejarlo por hoy Me gustaría contarte Más cosas Pero para eso Tengo que seguir investigando Ya volveremos a hablar La próxima vez Que nos encontremos Pues chao Esta estatua Ojo Efectivamente Fijaos Es naranja No es azul ¿Cómo has hecho eso? Ha sido magia La estatua Ha reaccionado Cuando te has acercado A ella Es increíble Bueno Pues desde esta estatua Ahora vamos a poder Digamos Propulsarnos Hasta Propulsarnos En el aire Hasta que podamos Volver a volar Por celestia También podemos guardar Igual que en las azules Pero eso Digamos que esta es como Un punto De control Desde el cual Puedes ir A muchos sitios Claro A cualquier estatua Que te lleva al cielo Y viceversa Que me lío aquí hablando Entonces Bueno Venimos de allí Y tampoco Tenemos muy claro A donde tenemos que ir Porque venimos de allí ¿Verdad? Bueno Pues vamos a ver Un poquito el mapa Y Lo que nos recomienda Es seguir la baliza Porque si vamos Por aquí Por esta cueva De aquí Ya veréis A donde nos lleva Pues Veis que nos lleva De nuevo A la Tierra del presidio Bueno No sé por qué Pongo comillas Porque se llama así Literal Y digamos Ahora tenemos Un acceso rápido De la tierra del presidio A esta primera entrada Al bosque de Farone ¿Vale? En teoría La estatua naranja Que veíamos Que también había Una estatua cubierta Nada más Bajar a la tierra del presidio Debería estar activada también No lo vamos a ir a comprobar Porque lo damos Por hecho Si no Pues ya veis Que son 10 segundos Corriendo Así que Lo hacemos Y ya está Acceder a la estatua de piedra Permite el ramo Alzar el vuelo Lo que os decía Bueno No 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 En un entorno natural tan favorable, numerosas especies han encontrado su hábitat. Y ahora sí, estamos ya en el bosque de Farone, que es la zona de la que nos habían hablado. Y nada, pues acabamos de acceder allá. Infiero que celdas se encuentran en algún lugar de este bosque. Recomiendo usar el rastrador para localizarla. Bueno. Vamos a rastrear, a ver, una rastreada rápida. Pues nada, parece que es en aquella dirección, la única que podemos seguir actualmente, ¿vale? Vale, aquí tenemos esto. Una liana, bueno, una cuerda más bien, para podernos balancear. Vale, y estos árboles de aquí que se iluminan, porque si hacéis esto, pues suelen dar moneditas chulas, ¿vale? Estas cosas de aquí, cuidado con ellas porque se pegan al cuerpo y te podrían explotar. De hecho, probablemente me pase en algo poco. Vale, y aquí vemos a más monstruos. Acosando a... Un hierbajo. No, ahora veremos. Perfecto, se ha dado mejor que antes. Vamos ya practicando. Hola, buenos días, eh, buenos días. Machi se llama. Eh, qué paz de repente. Ahí va, ahora hay uno verde. QQ, socorro, socorro. Y se pira. Le acabamos de salvar la vida y el tío nos lo agradece así. Pues nada, de nuevo seguimos. Veis que no hay nada en los alrededores, nada así destacable en lo que fijarse. Y con la misma seguimos avanzando por aquí. Ojo, que me quedo sin estamina por sobrado. No. Vale. Y aquí está Machi otra vez. Que al parecer, pues es un bicho cuya habilidad es convertirse en un hierbajo para disimular. Ay, qué miedo, eh, qué miedo. Pues nada. Y suponemos que podríamos confundirlo con un hierbajo como este. Vale. Vale, aquí está Machi. Hola Machi, hola Machi, hola Machi. Vale, no quiere venir. Nos has obligado a golpear a la pobre seta. Y ahora sigue hacia adelante, ¿vale? Vamos a probar a hacer esto. Por si acaso, que nos lo enseñaron bien. Perfecto. Aquí está Machi de nuevo. Vamos a pegar a la seta. Vale, por la derecha podemos ir a... No sé muy bien a dónde lleva ahora mismo. Pero ya lo veremos. Ahora vamos siguiendo a Machi, que es un poquito la historia principal que tenemos entre manos. Uy, ya está aquí otra vez. Ha cubierto. Anda, si no me has atacado. Me llamo Machi, de la tribu de los Kyus. La verdad es que tenías mala pinta así de primeras, pero al final resulta que me has ayudado. De nada. Por cierto, hace un rato pasé por aquí una chica que se parecía a ti. ¿Celda? Esa amiga tuya parecía estar en peligro. Vale, por Dios. La perseguían los monstruos rojos y tuvo que huir con el jefe. A Molinca acabamos de obtener nuevos datos sobre el paradero de Zelda. Procedo a analizarlos. Según he entendido, fue atacada por monstruos pero consiguió escapar. Sin embargo, su situación parece ser aún de grave peligro. He registrado la ubicación del Kyumaki. Recomiendo consultarla en el mapa. Considero que el contacto establecido entre estas criaturas y Zelda es la causa de la reacción del rastreador ante su presencia. El jefe de los Kyusuió con Zelda, por lo que calculo que la probabilidad de que el rastreador también reaccione ante él es del 85%. Recomiendo seguir utilizando el rastreador continuamente para averiguar el paradero de Zelda. ¡Gracias, Faye! Vaya susto, tienes unos amigos bastante raritos, ¿lo sabías? Se te vea ansioso de ir a hablar con el jefe. Cuando lo hagas dile que estoy a salvo. Pues se lo diremos. De nuevo, venimos por aquí y empujamos esto de aquí. Y vamos a ver el ojo. Fijaos, nos acaban de dar una alhaja ambarina. Bonita piedra ambas redondeada que se puede encontrar en muchos lugares. Vale, pues perfecto. Esto nos va a servir luego para mejorar los utensilios como pueden ser el escudo o ese tipo de cosas. Y desde aquí, volvemos a esta zona aquí, que es en la que hemos estado antes, pero ya hemos tirado el tronco que nos permitía acceder más rápido. Ni más ni menos. Entonces, ahora se nos plantean dos caminos. O bien avanzar por ahí, o bien avanzar por aquí. Vamos a probar primero a avanzar por aquí. A ver qué pasa. Y aparentemente, pues, hay un caminillo por ahí. Vale, aquí fijaos. Hay unos bichos de estos que tenemos que hacer rebotar el escudo. Y aquí tenemos otro tronco, probablemente para desbloquear de nuevo otro viaje rápido. Y fijaos, nos han dado un broche calabérico. Tiene forma de una cabalera, símbolo de los Bokoblin. Vale, pues que son los Bokoblin, exactamente el tipo enemigo monstruo rojo que acabamos de matar, ¿vale? Vale, por aquí no tenemos que moverla. Y este de aquí sí que vamos a tener que moverla y empujarla de nuevo hacia abajo. Que nos va a facilitar un poquito la vida, básicamente. Así que nada, con la misma seguimos por aquí. Si me dejo algún lugar sin visitar, pues me perdonáis. Vale, y ahí, a lo lejos, parece que tenemos una montaña. Uy, vale, tenemos aquí un enemigo de estos. Perfecto. Y esta puerta de aquí, la puerta está cerrada a Cali-Kan. Vaya por Dios, pues era una puerta bastante bonita. Perfecto. Vale, nos da una rupia. Y aquí tenemos a un Maki gigante. Maki no, a un Kiu gigante. Hay tirado. Bueno, al menos eso parece. Y aquí cortamos esta cuerda. No hay que tener tampoco mucha imaginación para hacerlo. Y ahora sobre todo, no cagarla de la que te vayas a lanzar aquí al vacío. Que yo podría haberla cagado, pero perfectamente. Y aquí nos presentamos ante este señor. Hola, buenas noches. Ya veo, se llama Salvio. Ya veo que me has descubierto a pesar de mi excelente camuflaje. Eres un puto vallenato aquí en mitad del bosque. Pero si tú tranquilo que te camuflas muy bien. Está claro que eres alguien muy especial. Se lo debo decir a todo el mundo. Yo soy Salvio, jefe de los Kius. ¿Tengo que decirte algo? ¿Cómo que has visto a alguno de mis fieles compañeros? Vaya, así que has visto a Maki y está a salvo. Estupenda noticia. Pero mientras estos monstruos sigan merodeando por el bosque, no podré dormir tranquilo. Y dices que tú también buscas a alguien. Ah, te refieres a esa chica de la cocorota amarilla, la que se parece a ti. Sí, sí, estaba conmigo. Pero hablaremos de eso más tarde. El bosque se ha llenado de horribles monstruos y todos mis pequeños han huido despavoridos. Me preocupan mucho su bienestar y mientras no estén a salvo, no me veo capaz de hacer memoria. Vale. ¿Qué le tenemos que ayudar? Si no es mucha molestia, podrías localizar a tres compañeros que me faltan y asegurarte que están bien. En cuanto me confirmes que todos están sanos y salvos, seguro que consigo recordar un poco que fue de tu amiguita. Vale. Zelda ya no está con el jefe, es posible que disponga de información útil. Bueno. Y ahora nos dejan rastrear el aura de los kios. No, no necesito más explicaciones, Faye. Cállate la boca, por favor. Deja de hablar para repetir cosas de manera enfermiza. Vale. Bueno, pues nada. Que ahora podemos rastrear aquí a los pavos estos. Ahí lo llevas. Hemos visto, fijaos. He visto por aquí una pieza de corazón que está justo ahí. En medio del círculo. Y bueno, ya veremos cómo podemos llegar. Pero ahora vamos a rastrear a los tontitos estos. Vale, pues parece ser que hay uno por ahí. Lo dicho, no la caguéis aquí con cuidado. No, 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 no Fijaos, aquí hay como una especie de orificio, pero si nos ponemos a nadar, pues no nos deja bucear ni hacer nada, aparentemente. Así que por ahora no podremos venir por aquí. Y ahora vamos a encontrar a ese bichito. Que nos dicen que sigue por aquí. Seguimos el camino. Uno menos, y aquí tenemos otra alhaja de ámbar. Uy. Esta me pilló desprevenido. Vamos a ver si encontramos corazón aquí por la yerba. No parece. Y vamos a subirnos aquí y a rastrear desde un poco, desde lo alto. Vaya por Dios. Fijaos que ahora que hemos puesto mal el escudo una vez, pues nos ha restado vida al escudo y parece que tampoco tiene una resistencia muy, muy grande. Vale. Vamos a ver dónde está Maki. Parece estar por aquí. Vale. Y parece ser que está por aquí debajo. Así que con la misma pasamos. Y parece muy claramente que está ahí arriba. Vale. Vale, nos queda este tío. y parece vale, fijaos, ahí vemos una especie de edificación antigua y cuervos pero lo que os decía, parece indicar que ahí hay un maki 100% seguro así que vamos a por él vale, perfecto, ya habéis visto lo que es esto y aparentemente, ojo pues aparentemente el tío se está intentando camuflar entre la hierba para oír de los monstruos así que vamos a quitar toda la hierba y fin hola Tilly, no sé cómo me has encontrado, mi escondite era perfecto pues no era malo soy Tilly y no hay un solo Q que me supere en lo referente a técnicas de camuflaje a excepción del jefe, claro está bueno, pues nada, seguimos un poquito con la búsqueda y nos dice que hay por ahí otro vale vale, pues nada, con la misma vamos a irnos a buscar a ese otro fijaos que aquí hay un cubo negro al cual, pues aparentemente no podemos acceder aparentemente no sé si desde aquí o así nos dejarás calar no, pues nada, nos vamos corriendo a por el siguiente Maki que nos quedarían en teoría solo dos, es lo bueno que no son muchos a veces este tipo de misiones yo entiendo que se pueden hacer un poco más echadas o así así que vamos a activar la vista vale, vamos a facilitarnos la vida de nuevo vamos a tirar otro troco perfecto, este creo que... sí, es el de la entrada, si no me equivoco y parece que tenemos uno prácticamente delante vamos a ver si es por este lado o no porque recordemos que por aquí había un agujero antes por el cual no nos habíamos tirado así que vamos a ver qué pasa si seguimos este agujero de aquí, este mini pasadizo bueno, pues efectivamente aquí hay otro Maki hola Poli, no me comas el empacho de Q, es mortal te lo advierto, déjame en par ¿cómo que dices? que el jefe está preocupado por mí significa que estoy a salvo yo me llamo Poli si ves al jefe de la tribu dile que estoy aquí, ¿vale? no me moveré de aquí hasta que se vayan bla 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 vamos a intentar tirar este fruto de aquí que nos data 5 bellas rupias y ahora vamos a saltar desde aquí y vamos a ver que parece que el siguiente el último Q está por aquí vale, recordad que aquí hay una planta carnívora de estas chunga y donde está el Q vale, pues aparentemente vamos bien por aquí cuidado con la planta vale, perfecto nos han dado más material que siempre nos viene genial vale, pues parece ser que ya estamos bastante cerquita pero parece que tenemos que llegar desde otro lado como por ejemplo desde este árbol vale, no sé si hay cuervos o no sí, vale a ver si quiere venir hola hola por favor qué coñazo de tío vale, aquí cogemos la rupia y para llegar entonces al último maquín necesitamos volver donde el jefe bueno, desde la zona del jefe perfecto perfecto y nos colamos por aquí para bueno, intentar cruzar al otro lado vale ojo tenemos aquí botella perfecto perfecto acabamos de meter un hada en una botella que bueno nos va a servir para restaurar seis corazones pero si te matan automáticamente se libera el hada de la botella y te restaura seis corazones digamos puede ser o una poción o un revivir automático vale vale, cuidado con esto no seáis tontos como yo vale de hecho parece que esto es un poco mejor pero tiene el pero de que gastamos estamina vale, perfecto y vamos a supervisar vale, miradlo está exactamente ahí el maqui y vamos a ver como bueno como podemos hacerle bajar de ahí aparentemente si me lanzo no había ningún tronco ni nada para reponer así que bueno vamos a por este fijaos que este tiene como sombrero debe ser como el jefecillo ay, Dios mío aquí hacemos la voltereta perfecto uno vale, por Dios podríamos haber hecho el golpe de gracia no nos vendría malo un corazón la verdad vale bueno, pues nos han quitado tres corazones por demérito mío hola ¿qué tal estamos? hola ¿los has derrotado? todavía estoy temblando el miedo que tengo el cuerpo y no puedo ni moverme ¿me bajas de aquí? o sea, que vamos a tener que bajarle de aquí bueno, pues no tenemos ningún artilugio ni tenemos nada que se pueda usar para lanzar pero sabemos que si le damos hostias a los árboles un cabezazo clásico a los árboles pues podemos mover cosas hola y este sería el último aquí, ¿vale? qué castañazo pero bueno por lo menos estoy abajo que siempre que sí que no es pa' tanto como dices que el jefe está preocupado por mí eso significa que se encuentra a salvo me llamo Menti si ves al jefe de la tribu dile que estoy aquí, ¿vale? el rastreador no percibe ninguna señal adicional por los alrededores sugiero volver a visitar al jefe para pedirle información vale pues nada ahora con la misma venimos por aquí vamos a cortar estos dos árboles que pueden dar rupias interesantes perfecto y a ver este de aquí que es el último, ¿vale? perfecto cinco rupias que a día de hoy pues nos vienen bastante bien para irnos de aquí tenemos que coger esta liana porque como veis por el camino que hemos venido está cortado y tenemos tenemos que balancearnos bastante bien porque como veis el salto que hemos hecho ha sido justo justito, digamos vamos a ahora sí tirar este tronco aquí y facilitarnos la vida ya para el futuro, ¿vale? aparentemente pues eso no nos queda ya nada más que hacer en esta zona y el cubo negro ese que hemos visto pues hasta ahora parece que ahí está no podemos acceder a él tampoco de forma fácil pero bueno lo tenemos ahí en la mente ¿vale? bueno por aquí hay más monstruos y tal pero recordad que por aquí también veníamos a ver al jefe vale esto suelta ahí como una cosa rara putos cuervos de mierda ojalá se acercasen ¿vale? de nuevo otra rupia y por aquí seguimos el camino hacia el jefe vale lo dicho recordad que nos queda pendiente el tema del cubo pero no sé si lo vamos a poder hacer ahora la verdad no sé si tenemos las herramientas adecuadas ahora mismo no sabría deciros pero bueno vamos a ver al jefe a ver dónde está anda pues sí sí por aquí efectivamente por aquí podemos llegar hasta la escama corazón así que chachi piruli ay 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 que me caigo no te caigas por favor perfecto y aquí estamos tenemos la pieza de corazón que habíamos dicho antes y bueno pues ya para seguir un poco escalando y eso pues parece que no está fácil de todo vamos a volver por nuestro camino a ya ir a reunirnos con el jefe vale porque como veis pues esto tiene como una especie de plataformeo entre comillas y esas movidas pero no podemos acceder desde aquí te las has comido o sea se veía perfectamente pero bueno no se ponen el corazón y dónde estaba el jefe que no me acuerdo aquí vale y de nuevo tenemos que saltar la famosa liana me he quedado ahora aquí ya o con esto no me acuerdo por dónde se subía perfecto y vamos a hablar con él ojojo de verdad están todos a salvo está claro que tienes un don para buscar cosas no sé quién eres ni de dónde has salido pero te lo agradezco de veras y fíjate tú qué casualidad acabo de recorrer hacia dónde fue aquella muchacha ya que gracioso hemos hecho un pacto hemos hecho un cambio de inform... de medidas y todo de información pero bueno por algún motivo esa tal celda de la que hablas buscaba el templo que hay al fondo del bosque la advertí de que es un lugar peligroso pero no me hizo caso y a ella se fue vale y efectivamente es por esta zona si continúas por aquella senda llegarás a un templo pero está todo infestado de monstruos así que más te vale ir con cuidado ah lo olvidaba como recompensa por encontrar a mis fieles amigos quiero darte algo a ver espera un momento cuidado que nos matas vale pues nos dan un tirachinas hemos conseguido un tirachinas que permite disparar semillas de vale usalo para abrirte paso hacia el templo que hay al fondo del bosque ya verás como te resulta útil venga prueba a darle a esa liana rayos pillas las cosas al vuelo mejor así nos ahorramos las explicaciones bueno que lanzamos con ZR muchas gracias que te vaya bien que os vaya bien a todos y que lo paséis genial nos vemos en el futuro no por favor no vale que sí vale ya está espero que así se quede tranquilo ya vamos a caer mierda soy idiota nos vamos a caer no no ya os dije que iba a manquear tarde o temprano pero bueno en fin muy triste todo esto la vida es así así que nada volvemos por aquí volvemos a coger el ámbar y volvemos nada tengo un pispás al sitio de antes y vamos ya hacia el templo de una vez vale aunque no sé si igual se puede llegar andando no sé si tenemos que cruzar eso ahora mismo bueno de todas maneras ahora os diré porque aquí he metido una cagada y es que si yo hubiera disparado a los bichos esos con el tirachinas los hubiéramos roto pero bueno perdiendo se aprende vale no mires abajo tienes que concentrarte no mires abajo venga estamos ya estamos ya y ahí estamos vale lo dicho para seguir escalando lo tenemos chungo y no parece que haya nada que podamos hacer para bueno para acceder a las otras plataformas nada lo que os decía antes ahora nos balanceamos bien recordad poneros bastante abajo porque no es un salto fácil por ejemplo hemos llegado aquí un poco justos bueno si podíamos haber llegado andando yo creo sin problema pero bueno tampoco pasa y nada pues ya llegaremos por ese cubo negro que me tiene a mí un poco rayado pero bueno supongo que volveremos después del templo y bueno vamos a ver qué hay por aquí enemigos o sea me está parando todo es Jesucristo este tío oh rupia azul perfecto perfecto y vale vamos a llegar aquí y vamos a disparar el tirachinas perfecto y con esto estaríamos ya llegando al templo uy que eran esas piernas porque no parecían las de celda o sea o sea o sea que alguien parece que nos sigue o nos ha visto de casualidad pero yo me inclinaría más por lo primero o sea a primera vista vale y estamos ya en el confines del bosque vale estamos ya lo más profundo casi vale perfecto perfecto no 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 su puta madre encima lo para todo es normal vale a ver si podemos hacer el golpe de gracia perfecto por imbécil todos muertos aquí ahí recordad fijaos que hay abejas abejas chungas así que vamos a tirarles el pan al abajo parece que se olvidan de mí y hemos conseguido larvas de abeja que nos puede puede ser útil en el futuro aquí tenemos escarabajos que podemos coger con la mano escaracorno de farón eh y eso es un poquito todo vale nada tampoco esperéis encontrar gran cosa en la hierba seguimos ya hacia adelante y creo que vamos a parar porque en cuanto encontremos una estatua que llevamos casi a un hora de vídeo nada bueno lo mismo de antes me da pena ahora tirar este panal porque nos da uy nos daba cosas chulas pero bueno no se puede conseguir ese panal que yo sepa no 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 porque 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 soy así imbécil o sea bueno me han quedado aquí en el vídeo pero nos vamos a vengar de este maldito hijo de la gran puta y cata puto vacío ya por hijo de puta la verdad pensé que me daba tiempo ya sabéis que soy un poquito confiado para estas cosas y vamos a ver vamos a ver vale ahí está el gorón otra vez que la verdad se mueve como un puto ninja el pavo porque nos ha superado aquí en nada de tiempo y por aquí vamos a volver a tirar otro tronco que nos va a venir muy bien para el futuro de nuevo nada nos lleva a la zona de antes y ahora sí que estamos ya a la entradita del templo estamos ahora sí que sí vale pues nada vamos a llegar hasta el gorón y ahí es donde acabará el episodio de hoy no sabemos nada de celda así que desaparecida vamos a intentar atraer a este monstruo bueno no parece que haga mucho nada nosotros ahora nuestro vale y está por aquí vale vale ahora intenta venir a por nosotros el bicho y al vacío no acabamos de perder una calavera de bokoblin que bueno son comunes pero bueno los objetos tampoco vienen mal nunca vale perfecto cuidado que tenemos aquí más bombas más escarabajos por aquí perfecto vale y pues por aquí vamos a acabar el capítulo ahora sí ahí vemos ya en el fondo lo que es la entrada del templo y tenemos que ir a hablar con el gorón que la verdad parece que es un tío que sabe bastante y nos puede dar información muy valiosa pero bueno lo dicho lo vamos a dejar aquí que llevamos casi una hora en el siguiente capítulo probablemente llegaremos hasta la entrada del templo hablaremos con el gorón y todo eso pero luego nos volveremos a Altaria porque como veis tenemos bastantes rupias y vamos a ver si ha pasado algo nuevo en Altaria si podemos mejorar ya el escudo otra vez o bueno que pasa que en definitiva tenemos ya 240 rupias y recordad que el límite actual es de 300 rupias así que lo dicho llegaremos a la entrada del templo y luego nos volveremos a Altaria a hacer cositas vale así que nada cuidaos muchísimo y nos vemos en el siguiente capítulo hasta luego